Marina Beteta, cerrando el rol de congresistas, el congresista Luis Galarreta. Gracias, Presidenta. Nuevamente para darle la bienvenida que ya se le han dado todos los congresistas a los señores representantes y jefes de cada institución, y en especial, como no, a la nueva fiscal de la Nación que le deseamos los mayores éxitos y las bendiciones, puede ser que es una persona creyente que además tiene una gran labor por delante. Presidenta, yo quería comentar y saludar y felicitar, como han señalado acá, la participación y la verdad toda la importancia que le han dado a las instituciones aquí presentes, no solo en la Comisión de Constitución, sino también en la Comisión de Justicia, y han avanzado para varios aspectos, y esto es una muestra, por ejemplo, del proyecto presentado por la Defensoría, al quien extiendo mi felicitación, y acá estamos en el debate este tema. Yo solamente quería entrar a dos aspectos. El primero, acá estamos pensando en la Comisión Especial, que es obviamente la que va a seleccionar a los integrantes de esta nueva Junta que se ha aprobado en la Reforma Constitucional, y esta es por la parte, digamos, de arriba de la Reforma, y también tenemos que ver después cómo va a ser por la parte de abajo de la Reforma, ¿no? En una entrevista hace poco escuchaba, y claro, probablemente, y salvando obviamente la gran cantidad de gente decente que hay en todas las instituciones, muchos dicen que a veces la carrera, como la del político, la carrera del juez o de un fiscal, cuando uno tiene un vecino, un fiscal, un juez, este, ¿no?, de primera instancia, provincial, todo el mundo, como que no lo miran bien, y en otros países es todo un honor. Y eso pasa porque, por ejemplo, si uno empieza de la parte de abajo de la formación académica, y solamente van, sé que me estoy saliendo del tema, pero solamente van a postular, solo a postular a aquellos que han terminado con un determinado rendimiento, ya sabemos que el juez que vive a mi costado fue uno de los mejores alumnos de su universidad, para empezar, fuera de haber pasado otros requisitos, ¿no? Entonces, digamos, esa es la parte de la base, de cómo deberían ir llegando los operadores de justicia con requisitos especiales. Es decir, desde que uno está estudiando Derecho, uno ve a varios colegas, amigos, cuando uno está en la universidad, varios de ellos ya se perfilan, y otros se perfilan para el sector privado. Pero a veces lo que no se da cuenta uno es que las universidades deberían tener incluso una especialización y ser mucho más especializados y más, tal vez, exigentes para poder desde ahí ya perfilar a quienes puedan estar en esta carrera que es importantísima y que, como quienes hoy día están aquí presentes, tanto el doctor Távara como la doctora Ábalos, representan muy bien. Pero eso lo dejo ahí por el lado de quienes deberían postular, pues la otra parte de la reforma, que debería calzar, aprovechando, como bien lo han dicho aquí varias veces, esta coyuntura lamentable, pero que nos obliga a hacer una reforma de verdad. Yendo al proyecto, el segundo tema que quería dejar constancia, lo he dicho en otras oportunidades, es que, de lo que he revisado y cada uno de los invitados lo dirá, lo que debemos evitar son requisitos que sean muy subjetivos. Es decir, esto tiene que ser un tema muy objetivo. Y objetivo, claro, si se habla de no tener deudas en la SUNAS y no tener... O sea, hay temas que son objetivos. La subjetividad es cuando vienen situaciones como, a pesar de que la mayoría ha dicho que está de acuerdo, y yo también estoy de acuerdo, pero estoy lo poniendo como sugerencia para evaluar, para no irnos a un extremo de subjetividad. Y se dice, por ejemplo, una carrera reconocida, ¿no? Es una carrera de prestigio. Y para mañana, más tarde, puede haber personas que tienen mucho prestigio y por ahí, por cuestiones de otra índole, cuestionarlo y empezar a generarle, más bien, una situación de figura distinta, no tener un prestigio. O cuando se habla, por ejemplo, de intachable. Creo que para muchos uno busca el concepto de intachable, es claro. Pero si empieza, digamos, en el camino de quienes van a entrar a estos candidatos, y lo he visto en otras oportunidades, o sea, tampoco estamos hablando de cosas que no existen, un determinado sector a cuestionar determinadas personalidades o personas, entonces el tema es que la norma nos plantea situaciones que dejan la subjetividad, finalmente. ¿Quién define si lo que dice X persona? Puede ser un periodista, puede ser un ciudadano, puede ser un político, y decir que tal persona, por ejemplo, mañana más tarde, varios de aquí quieren postular, pues algunos que les gusta la carrera también, para ser parte de la Junta, alguna persona conocida, y otra persona empieza a cuestionar que no es intachable, porque tuvo tal o cual cosa en su pasado, que no es un tema de delito, pero simplemente empieza un cuestionamiento. Entonces, lo que me preocupa es qué tanta subjetividad puede haber en los requisitos. Yo tendría bastante cuidado si es que ponemos determinados conceptos que los comparto, pero que deberíamos tener claro que no llegue después a un vacío, ¿no es cierto?, cuando se tenga que decidir, donde finalmente queda tan subjetivo que al final lo que decides puede terminar siendo algo injusto. Y en esa parte de la objetividad, si he visto que la preocupación en determinados requisitos, yo sí creo que son importantes algunos requisitos que ha planteado el doctor Nelson Chal, y que creo que están recogidos además en la reforma constitucional. Porque, Presidenta, en los primeros años, ya como congresista, no como asesor, sino ya como parlamentario en el 2006, yo presidí la Comisión de Ética. Y en mi caso, en el tiempo que yo estuve, por lo menos sacamos del Parlamento a cuatro congresistas. Y hubo situaciones, pues, complicadas, ¿no? Pero ahí esas situaciones complicadas, hasta hoy ya creo que hay una persona que está en prisión por adulterar una boleta de consumo. Y entonces, cuando se planteaba estas situaciones, uno miraba qué había pasado en relación a, digamos, a estas personas. Y cuando uno habla de requisitos, todos cumplían los requisitos. O sea, eran congresistas que tenían los requisitos de, digamos, de estudio, de haber tenido incluso trayectorias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el tema de la mentira, o el tema del examen, que a algunos les ha preocupado, que fuera de la broma, a mí me ha sorprendido la preocupación del examen de los psicólogos, que yo le diría, si están pensando en alguien, que le avise que dejen de consumir para ver si quieren postular, ¿no? Porque parece que tienen un plazo para que se pueda detectar o no. Pero, más bien, debería estar en todos lados, ¿no? Porque parece que hay determinados, digamos, personas que, más allá de los requisitos, repito, de carrera o de formación, la mentira es importante para el cargo que van a cumplir. O sea, ese es inaceptable. No quiero poner ningún ejemplo, pero creo que sí es fundamental. Polígrafo, en toda profesión, seguro, probablemente hasta en el Parlamento podría haber una reforma de tener cosas concretas. Pero quienes van a administrar justicia, si vamos a hacer una reforma, sí creo que debería quedarse como requisito estas pruebas importantes. Solamente, repito, miraría bien cuáles son realmente pruebas objetivas que uno puede realmente evaluar si se cumplen y cuáles de estas subjetivas que quedan siempre en el imaginario para los que dicen esta persona es una persona intachable. Y hemos visto cómo a través de propaganda se puede levantar una persona de intachable y una vez que está en el poder, ya sabemos cómo son. Entonces, esa es mi preocupación en los aspectos subjetivos. Por lo demás, me parece que es una acertada propuesta, Presidenta. Y lo dejo ahí en esta disyuntiva en tener muy claro la objetividad o la subjetividad de los requisitos que se pidan para estas personalidades. Nada más. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Galarreta. Vamos ahora, entonces, para que nuestros invitados hagan las precisiones finales del debate de hoy. Vamos a iniciar por la señora Fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos Rivera. Doctora, usted también estuvo invitada y agendada para el día de hoy para poder informar ante esta comisión con respecto al proyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo que usted acaba de asumir el cargo. La dejamos en el uso de la palabra para que pueda informarnos también cuál es la situación de ese proyecto de ley. A ver, efectivamente, como es el público de conocimiento, yo asumo las funciones como Fiscal de la Nación el día 9. Y el día 9 de la tarde me llega el oficio de la comisión invitándome para que pueda yo sustentar este proyecto que fue presentado por mi antecesor el día de ayer, jueves 10, yo mando un oficio a la presidenta de la comisión pidiéndole que tenga en cuenta que yo recién estoy asumiendo el cargo que mal haría en sustentar un proyecto al que yo estoy, no digo que está malo, lo que digo es que vamos a tratar de mejorarlo, de incluir algunas cosas que consideramos que se han pasado, razón por la cual solicito que tan luego nosotros tengamos este proyecto podamos ya sustentarlo. Por ahora sería muy apresurado. Señora Fiscal de la Nación, el congresista Figueroa, y era una interrupción, si se lo permite, sí, congresista Figueroa. Muchas gracias, señora Fiscal. Yo quería preguntarle algo importante en nuestro país. ¿Sabemos nosotros que hay fiscales que utilizan el dinero mal venido en terceros? O sea, tienen casas a nombre de terceros, tienen carros, casas con piscinas, o sea, ¿de dónde se saca ese lujo? O sea, yo quisiera, ¿cómo va a plantear esa situación que es grave para nuestro país? Y sería interesante, ya que usted va a analizar bien en compacto, digamos, el problema de nuestro país, me gustaría que usted tome en cuenta esta palabrita que es importante, porque muchos testaferros utilizan varios fiscales en todo el país, y eso sí hace daño a nuestro país, hace daño a la educación, hace daño a la salud de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista Figueroa. Congresista Galarreta, sí, por favor. Muy breve, Presidenta. Con todo cariño y respeto a los colegas, yo creo que vamos a concentrarnos en la... porque obviamente imagino que tendrá un montón de propuestas para la reforma que las evaluará en su momento la Fiscalía de la Nación, ¿no?, sobre los temas específicos, y más bien, si aprovecho, Presidenta, si se pudiera, si es el caso, porque además recién ha sido nombrada la señora Fiscalía de la Nación, si hay alguna opinión en relación a lo que los constitucionalistas hace un día nos opinaron que es el proyecto de emergencia para ya tener más completo el tema del proyecto de la emergencia del Ministerio Público, para ya tener más completo el tema... es un insumo, ¿no es cierto?, sí, el insumo. Pero eso creo que sí puede, porque si no, la invitación ha sido para otro tema, imagino. Gracias. Gracias, Congresista Galarreta. Le comentamos a la señora Fiscal que ese proyecto de ley ya fue debatido, analizado, y está en la agenda del día de hoy para poder votar su dictamen. Doctora Ábalos, por favor. Me está preguntando usted sobre el proyecto que presenta el Ejecutivo para declarar en emergencia, ¿no? Bueno, yo creo que ya desde público conocimiento yo he manifestado de que yo creo que ese proyecto yo entiendo que fue dado en una situación de emergencia, ¿no? Y lo entiendo. Pero, y la presentación fue en base a la 107 de la Constitución que le da esa prerrogativa de la iniciativa legislativa al presidente. Pero también, lo he dicho ya, creo que todo proyecto tenía que venir acá justo al Pleno para que ustedes lo debatan, lo enriquezcan, ¿no?, lo mejoren, lo perfeccionen. Así que, este... Pero también dije que consideraba de que el proyecto así como estaba en realidad sí colisionaba el orden constitucional. Entonces, yo celebro que ya las cosas hayan... Creo que han vuelto a su nivel y creo que ya, este... Y además está decirle que ya está, por lo menos, en lo que respecta al Ministerio Público ya estamos más tranquilos. Gracias, doctor Ábalos. Doctor Gutiérrez. Sí, ya la doctora Ábalos ha cerrado con el tema de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Queda claro que va a alcanzar en los siguientes días la propuesta final. Ahí nosotros retomaremos el debate. Lo que estamos ahora ya es en la fase final del objeto en debate el día de hoy que es la Ley de la Creación de la Comisión Especial. Doctor Ábalos, si tuviera algo más que decir con respecto a la Comisión Especial y si no pasamos al señor Contralor General de la República. Sí. Creo que dije hace un momento yo recién me he incorporado a esta Comisión Especial pero sí creo de que urge, urge que se dicte esta norma de tal forma que la Comisión Especial pueda comenzar a trabajar ya. Estamos en el año de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad y creo que si bien es cierto de repente no había una ley orgánica pero había una ley ordinaria podríamos hacerlo. Es todo lo que tengo que decir en este momento. Gracias, señora Fiscal. Había una consulta de la congresista Beteta que para los fines que usted tome pertinente responderá en el tiempo que corresponda con respecto a los casos de prescripción que no son objeto de debate en esta mesa y por lo tanto usted ya responderá al problema congresista. Señor Contralor si es sobre la ley de la Junta perdón de la Comisión Especial Sí, eso lo tendremos en el debate que corresponda congresista Costa menos que sea pertinente para el tema y usted lo considera urgente. Solo para aprovechar Presidenta la señora Fiscal ha dicho que van a remitir al Congreso una iniciativa legislativa. Entonces, me pregunto si se ratifiquen eso si tiene que ver con la modificación total de la ley orgánica en el Ministerio Público o una iniciativa legislativa para hacer algunos cambios parciales y si eso es cierto o no para tener claro el panorama de qué deberíamos esperar de la Fiscalía en los próximos días y semanas. Gracias. Lo que yo he manifestado es que como quiera que la gestión que me antecede y había presentado un proyecto de la ley orgánica lo que nosotros queremos es formar una comisión a efecto de poder ampliar, mejorar este proyecto y eso es lo que yo voy a presentar. Gracias, doctor Avalos. Doctor Walter Gutiérrez para las reflexiones y respuestas finales por respecto a... Solamente para muy brevemente presidente y congresistas todos los aportes y observaciones que se han hecho a esta iniciativa que primigeniamente fue de la Defensoría y que posteriormente ha sido consensuado con los miembros de la comisión la vamos a contestar una por una por escrito pero me voy a permitir y apenas en dos o tres minutos mencionar algunos temas que nos parecen centrales. Lamento que no esté en este momento el congresista Violeta y el congresista Velázquez porque iría a ocuparme muy rápidamente del debate sobre si esto debe ser o no debe ser ley orgánica. La verdad nosotros no hacemos cuestión de Estado pero solamente para efectos de que se tenga presente la Constitución en el artículo 6 establece la estructura y funcionamiento de las entidades previstas en la Constitución. Esta es una entidad prevista en la Constitución y el Tribunal Constitucional ha dicho en la sentencia del año 2004 la 047 AITC ha dicho lo siguiente debe regularse por ley orgánica entidades mencionadas expresamente en la Constitución y otras de relevancia constitucional. Pero si esto que acabo de decir congresistas no es suficiente quisiera mencionar que por ejemplo en ninguna parte de la Constitución se habla de que la ley el Código Procesal Constitucional debe ser por ley orgánica y es por ley orgánica. En ninguna parte de la Constitución se dice que la ley de aprovechamientos de los recursos naturales la 26.8.21 se dice que debe ser por ley orgánica y en efecto es por ley orgánica. Entonces es un tema que yo lo dejaría ahí es debatible pero lo que sí creo que es fundamental que tenga su ley en este contexto donde me parece que la mayoría está de acuerdo sea orgánica o sea una ley donde donde sí tengo una pequeña disidencia no es pequeña una disidencia es que aquí parece haberse asumido por un sector que la comisión cesa. Quiero señalar lo siguiente esta es una comisión que por su naturaleza por el propósito que se le ha asignado tiene que ser autónoma debe ser autónoma entonces una comisión que es un apéndice de la Junta a quienes va a elegir es discutible esa autonomía y ese cesa desde nuestro punto de vista es el cesa en las funciones de elección de la Junta no es que desaparece porque ustedes mismos han dado varios ejemplos de cuando es que se reactiva en qué circunstancias se reactiva la comisión cuando no necesariamente está en el proceso de designación entonces si cesa ya no podría reactivarse sino solamente cuando nuevamente elija entonces yo les pido que esto todo esto lo tengamos presente en relación al secreto bancario que me parece importante también mencionar conviene aquí conviene aquí distinguir qué cosa es la privacidad y qué cosa es la intimidad la privacidad económica por ejemplo no es tan dura en su protección como la intimidad yo les pregunto me pregunto al propio tiempo si por ejemplo no es un derecho que por un sector importante de la jurisprudencia y la doctrina ha sido reconocido la libertad de expresión ha sido reconocido como un derecho preferente sin embargo nadie nadie se hace cuestión de estado por su limitación los fiscales y los jueces tienen cierta limitación respecto a la libertad de expresión quienes acceden a la carrera militar tienen ciertas restricciones respecto a su libertad de expresión entonces con esa misma lógica porque yo decidí que mi proyecto de vida voy a ser fiscal o voy a ser juez o voy a ser militar yo restrinjo mi libertad de expresión con la misma lógica es que también es que también restrinjo mi o abro mi secreto bancario o mi reserva tributaria luego no se olviden que esto digo este acceso este poral y además como aquí se dijo se preserva se preserva la reserva no es que se abre para todo el país se preserva la reserva sino se abre con un propósito específico y por voluntad de quien está postulando luego un tema más en realidad hay muchos pero un tema más que también nos interesa porque me parece que aquí ha habido un error involuntario no es que la secretaría esté en mano de la defensoría eso no dice en ninguna parte ni lo dice en nuestro proyecto no está en mano de la defensoría la secretaría pertenece o digamos forma parte de la comisión especial que está en planteamos que esté en la defensoría porque si la presidencia va a estar en la defensoría es lógico que la presidencia tenga posibilidad de coordinación pero ojo que el presidente no ordena a la secretaría en la medida en que este es un colegiado donde el presidente apenas digamos es una suerte coordinador convocador un primo interpares ocasionalmente es un ente colegiado del que estamos hablando y desde luego con eso termino convengo en que la prueba escrita el examen escrito estos exámenes tenemos que darle algún nivel de contenido para que no no sean exámenes que sean intimidantes que limiten a quienes este no quieren verse sometido a un examen universitario o escolar porque lo contrario podríamos estar en efecto este deteniendo la posibilidad del acceso y luego y también créanme que nosotros también hemos discutido en el interno hemos discutido sobre las pruebas de confianza pero sobre todo esto creo que podríamos este alcanzar sobre las observaciones que ustedes ustedes han hecho nuestras respuestas por escrito para no ser muy dilatado ese tema además porque necesitamos ciertos recaudos porque nos han hecho también precisiones puntuales gracias gracias señor defensor agradecemos su presencia y participación ante esta comisión y los invitamos a retirarse cuando lo estimen pertinente a los señores miembros de la comisión tenemos dictámenes para votar el día de hoy perdón como me me dijeron que el que el señor ese defensor iba a cerrar tiene usted perdón el uso de la palabra señor contralor y después si así lo estiman ya no el doctor tabara señor contralor bueno a ver yo solamente para donar en algunos puntos la verdad que ha sido muy interesante las propuestas y los comentarios que han hecho siempre son reflexiones incluso este intelectualmente bastante retadoras ¿no? pero un punto muy importante con relación a la secretaría en la misma línea de lo que ha planteado Walter es verdad que lo que se trata de aquí es que la secretaría sea permanente y es cierto ustedes tienen razón respecto de que debería tener hasta su propio presupuesto ya pero ahí hay un problema pues porque si ustedes quieren que tenga su propio presupuesto y esté en la ley de presupuesto entonces tienen que crearme un pliego y eso significa que va a tener una infraestructura burocrática va a poder contratar va a poder gestionar va a poder llevar su contabilidad va a ser una unidad ejecutora va a tener presupuesto tesorería contabilidad o sea eso no es la idea la idea es que esté adscrita y sea parte de la defensoría o de alguna de las instituciones y es de la defensoría porque evidentemente está la presidencia para que para que use la infraestructura administrativa de la defensoría y sea de naturaleza permanente y cumpla con su razón de ser esa es la razón por la que se está planteando de que sea parte de la defensoría es más yo creo que debería la defensoría en el marco de esta ley reformular sus instrumentos de gestión para crear un área específica en su organización que pueda darle el soporte técnico a esta comisión pero más allá de eso ¿no? si quería creo que gran parte de las discusiones han estado centradas en lo siguiente ¿no? yo lo que quiero es que pensemos y permítanme reflexionar de la siguiente forma ¿no? miren ¿cuál es el reto que tiene la comisión? no es escoger siete personas y siete suplentes no es escoger catorce personas es escoger catorce personas que sean íntegras no solo que sepan que sepan eso es fácil le tomas un examen que puede ser de desarrollo puede ser de conocimiento memorista no importa eso no es problema el problema es que con información que no tienes con información de variables que son subjetivas tienes que tomar una decisión de elección que la propia constitución dice que tiene que ser producto de un concurso público de méritos y que debe ser objetiva ese es el reto que tiene la comisión entonces es súper complejo entonces yo les hago la pregunta miren lo que dice la constitución ya la ley de reforma constitucional dice para ser miembro de la junta nacional de justicia se requiere ser peruan de nacimiento ser ciudadano de ejercicio tener mayor entre 45 y 75 años ser abogado con experiencia de 25 años haber ejercido cátedra universitaria no menos de 25 años haber ejercido labor de investigador menos de 15 años no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso y tener reconocida trayectoria profesional y solvencia moral ok la pregunta y el escenario relevante para nosotros al momento de escoger es bien fácil hoy alguno imaginemos que todos somos parte de la junta perdón de la comisión especial alguno de ustedes hoy escogería a un inostrosa a un ríos a un orellana no no cierto porque es obvio que no pero es obvio que no expós señores congresistas el punto el punto es hace 4 o 5 años hubieran podido en un estado constitucional de derecho sin tener información adicional como evitan que entre estos personajes porque no hay manera de filtrarlos no entonces claro pero era conocido pero que significa conocido como dicen en la propia norma que todas las decisiones de la comisión tienen que estar motivadas no entonces como lo saco porque me parece que su trayectoria no es correcta creo que tiene desbalance patrimonial ¿por qué? porque uso un montón de testaferros y no me refiero a un caso en particular en cualquiera necesitamos tener esa información y es por eso que se necesita explicitar o la necesidad de que haya esa información disponible para tomar mejores procesos de toma de decisiones en la comisión eso no significa que todo el mundo se va a enterar porque la lógica de todo este proceso es viene una parte que es el examen escrito de conocimientos que yo coincido plenamente tiene que ser casos si estoy de acuerdo pero hay otro problema operacional ¿cómo le hago casos y le someto a un ensayo a cinco mil personas? ¿quién se va a leer eso? y encima quieren que eso se haga en sesenta días o en noventa días entonces lo que pasa es que estamos perdiendo de vista el proceso que vamos a llevar a cabo tiene que ser coherente si claro si queremos tomarle un examen escrito de conceptos a partir de un ensayo a todos los que van a postular y son cuatro mil lo hacemos ningún problema pero terminamos a fin de año entonces esas son las complicaciones de este encargo porque además tienen una serie de consideraciones ya establecidas ¿no? pues hubiera sido ideal efectivamente que hagan un concurso por invitación eso no dice la norma dice un concurso público por tanto cualquiera se puede presentar cualquiera tiene ese derecho entonces todas estas consideraciones son las que tenemos que tener en cuenta para poder plantear un procedimiento que permita garantizar que vamos a escoger bien ¿no? por esa razón todas estas consideraciones relacionadas a las pruebas de confianza al examen patrimonial etcétera etcétera hemos encontrado una aparente solución una posible solución no permiten excluir a nadie sino que son tomadas como criterios de evaluación al momento de decidir la entrevista quienes pasan y no pasan en la entrevista porque además en la entrevista tenemos que motivarla o sea ¿qué es lo que va a pasar en este proceso? ok entra fulano de tal a la entrevista lo que tengo que hacer yo como miembro de esa comisión y todos es le voy a poner una nota ok tengo que motivar ¿por qué le he puesto esa nota y no otra? porque si no van a tener un proceso de impugnación entonces esa es la complicación por tal motivo estamos diciendo todos estos temas de las pruebas de confianza los análisis patrimoniales etcétera se van a hacer como criterios legalmente establecidos de evaluación al momento de que vamos a filtrar en el último etapa porque ustedes tienen toda la razón entonces dicen ya ¿por qué tienen que abrir su secreto tributario y bancario y bursátil los postulantes? no, no es que vamos a analizar y hacer la investigación patrimonial de los cuatro mil es imposible no eso es simplemente una medida disuasiva porque para que esto tenga éxito lo que tenemos que hacer es que se presenten pocos a este concurso si se presentan diez mil no vamos a acabar en sesenta días no va a haber junta y vamos a tener problemas por tanto esa medida de que presenten su declaración jurada de intereses su declaración jurada de bienes y rentas que abran el secreto bancario desde los postulantes es para decir a ver como les mencionaba todo el mundo sabe quién es quién la gente no sabe quién es uno uno sí sabe quién es quién entonces si tú te vas a presentar sé consciente que los miembros de esta comisión a partir del análisis y de los procedimientos técnicos y científicos que se van a aplicar vamos a saber quién eres entonces si no quieres que sepamos quién eres no te presentes si no pagas impuestos no te presentes si no cumples con tus hijos no no te presentes si no has pagado o tienes problemas de índole en el área de la privacidad que no quieres que sepan no te presentes ¿no?